muy buenas que tal amigos hoy vamos a hacer un vídeo muy corto para explicar cómo exportar un fotograma de un vídeo con final capro x se trata de algo muy sencillo pero cuando nos lo preguntáis más de una persona solemos hacer un vídeo explicándolo esto nos puede servir por ejemplo para exportar una miniatura para los vídeos de youtube bien en este caso podemos exportar una imagen de cualquier fotograma del vídeo del proyecto sólo tenemos que colocarnos en el fotograma que queramos exportar o también incluso del explorador si queremos por ejemplo tenemos un vídeo aquí esto es un vídeo nos colocamos en el sitio en concreto y a la hora de exportarlo por defecto no nos aparece guardar fotograma actual esto tendríamos que habilitarlo podemos hacerlo desde añadir destino o también desde final capro preferencias que es lo que se nos abre en concreto luego en el apartado de destinos tenemos que pulsar en añadir destino y seleccionar un fotograma actual si lo hacemos nos aparece otra aquí que voy a quitar porque yo ya la tengo una vez que la tengamos ya nos aparecería aquí o también podemos ir a archivo compartir y seleccionamos guardar fotograma actual otra cosa si queremos por ejemplo imagínate que tenemos una marca de agua y queremos ocultarla para que no se exporte en la imagen la seleccionamos en este caso no tengo seleccionamos el clip pulsamos la letra v y se nos oculta luego podemos exportarlo o si queremos mostrarlo de nuevo volvemos a pulsar la letra v no hace falta quitar o eliminar ese clic en concreto o esa imagen o esa marca de agua no te olvides de suscribirte a nuestro canal para recibir más consejos sobre esto nos vemos